oh y y qué teranzagüeros yo soy leyenda dirija la venda y este está aquí en la edición 129 2 4 razones a borda la infiniti la partidia de mapa son parkour flop ahora los dejo con el ánimo del juego qué miedo hay que leches corre 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 correay Que inmenso póngale en cero no invente está bien what is lagge Never over Ole追 De veras no no hay error Adios joven Ya se echaron a joven sab pobrecito ¡Jorjito! ¿Dónde estás, Jorjito? ¡Lo estoy yendo, joven! ¡No corra, joven! ¡Pinche joven! ¡Corre, Jorjito! ¡Corre, corre! ¡Corre, Jorjito! ¡Ah! ¡No! ¡No, joven! ¡Salte, joven! ¡Esta foto! ¡Ahora qué! ¡Mira, los tres caballeros! ¡Uy, sí, los tres caballeros! ¡Pinche gobierno, puta! ¡No, vay! ¡Quédate con el gobierno, joven! ¡Sono en 20! ¡Ahí viene Flood! ¡Ahí viene Flood! ¡Permiso, permiso, joven! ¡Permiso! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se robó! ¡También no me jodas, joven! ¡Ahora, ahora! ¡No, joven! ¡Ya está bien! ¡Por qué no te has pa' acá, porque están inventes! Así que está, así. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está amable! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, qué mix! ¡Ay! ¡Ah, cheza, Jorjito! ¡Ya sé dónde está! ¡Cárgase, Jorjito! ¡Cárgase, Jorjito! ¡Cárgase, Jorjito! ¡Qué siguiente! ¡Jovenazo! ¡Jovenazo! ¡Jooovenazo! ¡Ve! ¡Bien! ¡No, Jorjito! ¡Este joven es el woto! ¡Huele, jovenazo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Jorjito! 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 ¿Jorjito bomb? Suena muy pedófilo Si no ¿Eso que es? No voy a ir a tocar Shhh Shhh Ay mejor me echa a correr, correr, correr Ay que gobierno, póngale ahora pues Contra mi no Jorjito, contra mi no Yo soy inocente, yo soy inocente Corre, corre Ay gobierno, ay gobierno Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Hay vienen de oportunidades, no inventen Corre, corre, corre Corre, corre Hasta aquí me quedo, no se preocupa Aquí me quedo, aquí me quedo Que me expongan de 0 Es que no llega Si, 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 si No, no, no Si, 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 si No, 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 no Listo Listo Que se vaya, que se vaya Si, si, si Porra, junto a la clintela Oye, y que pasa con la clintela Ah Jorjito, que traja Jorjito Atrás de ti Pero más bien, loquito Ay, tan amable, no puede ser Ay, corre, corre Pero te voy a contar mi frente, no vale verte la vida que hay de veras Ay joven, con su permiso No, no, no No, pues no Así no, no se vale así joven, no inventes Hay uno por ahí abajo Yo pido, yo lo 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 pido Linchelo, linchelo Crucifíquelo, crujifíquelo, pues Crujifíquelo Crujifíquelo Eso Ya estoy la clintela, ya estoy la clintela Echíselo, échíselo Bully, bully Linchenlo, linchenlo Que se aviente, que se aviente Que se aviente, que se aviente Que se aviente, que se aviente O va joven, o nos echamos joven Usted irá ¿Usted quiera, joven? ¿Se avienta o le abrimos el orto? No, ya creo que va a caer la operación del orto. Va a caer la operación del orto. Ahí va usted, joven, escúchese de una vez. Ah, voy por el joven, no te preocupes, voy por el joven, voy por el joven. ¡Vamos a confronar vacuna del podélegue! ¡Llegó el lechero! ¡Se murió pobrecita! ¡No, no, no! ¡Así! ¡Así maricos! ¡Así! 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 ¡Llegó el lechero! ¡Pobrecita! ¡Llegó Coria Fatal a tope! ¡Corran! ¡Corran! ¡Con su permiso, con su permiso! ¡Corran, chamajón! ¡Corran! 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 para abajo lo mismo pero se cayó para abajo yo lo vi pónganle cero se cayó el buga le van a picar el negro al buga le van a picar el jabonero ayúdenme, ayúdenme el buga va a debutar vete ayúdenme ayúdenme ya se agacharon el buga, pobrecito ¡VENDER atrás de ti VENDER! Cuidate los atrás ¡Oh sí! ¡Se lo agaracharon! Con su permiso yo me aviento ¡Vender ayúdame Vender! Me fijaron del frío al pariente No quiero joven No molestes, me van 5 por ustedes, hijos Ay, te molestes, no, no llego, no llego Eh, eh, ahora, ahora, a ver donde llego Ah, por acá Corre, 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 chon Ay, hijos, hay ruidoso ¡Estás de ti, Bender! ¡Abajo, abajo de ti, Bender, aguas! Abajo, no digas Chon ¿Qué pasó, loquillo? Aguas, Bender, aguas, Bender Eh, están lejos No se preocupe, Bender No hay nadie detrás de usted No, eh, nomás hay como 20 gente detrás de mí Ay, corre, corre Corre, Bender, corre, Bender Te llego, te llego Pues le corro, corre, permiso, joven ¿Dónde está la gente? Ay, jalo a ti Permiso, chon Corre, 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 chon Corre, 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 permiso, gordito Chon Ay, está mal el mejor record de eso Sí No, joven Ya, se lo agacharon, no, pobre Ya, se lo agacharon ¡Linchese a Jorjito! ¡Linchese a Jorjito! Pido Jorjito, pido Jorjito Echenselo Echenselo, echenselo Echenselo ¿Quién se lo ha hecho? Quién se lo ha hecho, quién se lo ha hecho? ¡Échenselo, échenselo! ¡Crucifiquenlo, crucifiquenlo! Oh sí, Jorjito Oh si jojito, 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 jojito. Oh si jojito. Si, oh si. El jojito zappi. Y se lo viene en una puta. Eso que? Ahi va. Aviéntale la madre. Ay ta madre, como? No aparezco, no aparezco. No aparezco, como esta eso? No vale ver toda la vida, no como esta eso? No se vale, no se vale, no se vale. No se quiere pasar de nada esos cuates, no inventen. No la Nora, la Nora que paso? A la reja. Ta mauler. Y aqui se buga. Aqui se el buga. Lul. Se murio el buga. Ta mauler. No hay paso. Sale pido joven. Aqui nos agachemos primero a Linky o a quien? Ay viene, ahí viene. Llegaron la viejita, gordita. Ayudame. Oh, pero mira aqui esta el Jorjito. Pero mas bien Jorjito. Se cayo para abajo el Jorjito. Pido Jorjito, pido Jorjito, pido Jorjito, pido Jorjito. Pido Jorjito. Jorjito ven Jorjito, ven vamos a jugar. Ta mauler. Que onda con el lag. Ta mauler. Ah. Ya estoy cachona Jorjito. Bueno, ven vamos. Me tocó debutar. Ay. Opa. Señora, cállese, no invente. No alborote. No alborote. Como lo puede encontrar? Digo. Aun. Llegaron la sangre. Ya lo cera. famine. Vale. No esta malaca. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ok Señora, ¿qué pasó, señora? En un dente, ouch Oigan, 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 oigan Caigo, 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 caigo Paz por favor Pele, este, este ¡Dama, pedra! ¡Qué peñanieto, perra! ¡Dul! ¡Oh, madre! ¿Es eso otra vez? ¿Es eso? ¡Ah! No, pa' suerte Peñanieto, toma Ja Wot, wot, wot Wolo, 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 wolo ¡Pincha de mierda! Wot Así era mi perro ¡Noooo! Es ok ¡Noooo! ¡Noooo! Así que le corro, le corro ¡Corro, vuelo macelero! ¡Pasta, opa! ¡Echame la mani! Así que le corro ¡Corro, vuelo macelero! ¡Pero, con permiso! ¡Con permiso, hagas un lado, joven! ¡Permiso, joven! ¡Permiso, joven! ¡Dejen circular, dejen pasar! ¡Se me caman los fijoles! ¡Pero, coche joven! ¡Pero, coche jovenazo! ¡Se me caman los fijoles! ¡Eh! ¡Provecho! no inventen al buga no inventen ponganle cero al buga que paso buga no inventes ahi viene joven permiso voy corriendo corre corre hay esta llevando el trolazo chon jajadito tengo miedo corre mijo hay hijos no joven no chon hay tambor tambor vende esta bajo no 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 no